Desde el rancho de la Casa Grande con la familia Mendoza a quien le agradecemos sus atenciones y donde los eventos son 100% patrocinados por ellos enviamos florecita con paradis ¡Eso! De los temas campiranos y especialmente para las florecitas que están en la casa ¡Aire va! ¡Qué bonita florecita la que en mi jardín acabo de mirar! Me ha dejado impresionado pues les aseguro que otras no hay igual ¡Siete días a la semana! ¡Veinticuatro horas yo la he de cuidar! ¡Trescientos sesenta y nueve! Si el año tuviera eso sería genial ¡Y sí! Dame la oportunidad de ser tu jardinero ¡No lo pienses más! Florecita de mi vida yo te de cuidar ¡No te arrepentirás! ¡Sale! ¡Chiquitita! Será azul o será blanca amarilla o roja rosa o morada ¡No te arrepentirás! De toditos los colores mis ojos te miran con felicidad No eres flor de bugambilia No eres flor de bugambilia No eres margarita tampoco de azar Aunque todas dos muy bellas no se te comparan tú eres sin igual Pétalo de mil colores Pétalo de mil colores tu fragancia te hizo mi debilidad ¡Y estos son los del revueno! ¡Jaiguerón! ¡No te arrepentirás! No eres azul oídos ¡No te arrepentirás! No eres luna